Bueno, buenas noches. Vamos a arrancar con un temita nuestro. ¿Teniste realidad? ¿De qué sirve ser actor? Si nadie cree tal ilusión ¿De qué sirve ser actor? Si solo es consumen solo un grito Este es el lugar Donde todo lo que se hace Seguro no trascenderá Este es el lugar Donde todo lo que se dice Escapa de la realidad Yo solo quiero ser actor Y que todo el mundo crea que loco estoy Y que todo el mundo crea que loco estoy Yo solo quiero ser cantor Y que todo el mundo siempre conozca mi voz Este es el lugar Este es el lugar Donde todo lo que se hace Escapa de la realidad Este es el lugar Donde todo lo que se hace Cuando nunca ascenderás Este es el lugar Donde todo lo que se ama Se está apareciendo, está Se está perdiendo la necesidad De querer ser para poder dar De querer llegar sin tener que saltear Y sobre todo de amar con tan solo mirar De querer ser para poder dar De querer ser para poder dar Gracias ¿Cómo suena? Gracias 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 Gracias